dos noticias importantes vamos a tocar en este vídeo de información amigos lo uno es que la unión europea europea hace pocas horas le ha vuelto a declarar la guerra a la flota naval rusa en su sombra o en la sombra de putin y lo otro es que joe biden ha respaldado a kamala harris para que sea la candidata del partido demócrata y que enfrente a trump en las elecciones que se van a realizar en el mes de noviembre noticias de última hora muy bien señoras y señores este artículo lo tiene el diario el hub post nos llama mucho la atención sobre todo el mensaje entre líneas que lleva la declaración del ente europeo específicamente pues fue el presidente de alemania que ha lanzado esta advertencia en su propia declaración a la guerra a la flota naval rusa en clandestinidad según estimaciones de los expertos dicen que cientos de barcos algunos estimaciones dicen que son más de mil y que al parecer son indetectables por los radares europeos muchos se pasan como lo decimos por invisibles para que no les afecten las sanciones de occidente a rusia ahora se complica un poco mal las cosas porque esta flota mercante en todo el mundo propiedad de rusia pues les ha declarado la guerra a través de la unión europea recorremos que esta flota rusa es poderosa para el equilibrio energético y económico de la federación con esto según el huespots entramos un poquito en detalle europa dice basta el canciller alemán olaf scholls anunciado que su país junto al resto de la unión europea van a poner en la mira el funcionamiento de nuevas medidas para obligar a rusia a cumplir las sanciones relativas a la exportación del petróleo en concreto la unión europea le ha declarado la guerra a la conocida flota en la sombra rusa con la que el país precedido por vladimir putín pues está eludiendo las mencionadas restricciones impuestas por occidente en este sentido el presidente de alemania ha subrayado que rusia financia su guerra contra ucrania a través de actividades como la exportación ilegal de petróleo para ello hace uso de la flota de barcos viejos que carecen de seguro y han sido adquiridos a través de intermediarios y han sido registrado a nombre de empresas fantasmas en el extranjero el canciller en declaraciones al medio de comunicación alemán ntv.de alertó de que estos traficantes de dudosa reputación suponen una amenaza para la seguridad del transporte marítimo y que por supuesto para nuestros mares y el medio ambiente son las declaraciones que ha entregado en las últimas horas escuchen la flota naval rusa en la sombra de putin es una flota mercante que ha sido lanzada por rusia para evitar todas y cada una de las más de 10.000 sanciones lanzadas o aplicadas de occidente para acabar con la economía de rusia impuestas a sus exportaciones y de esta forma lograr evadir y revender todos los productos rusos a sus aliados incluso a los mismos países de la otan a través de terceros la flota de barcos es una flota de barcos antigua que incluso viajan sin seguro o con seguro de dudosa reputación de empresas de la unión europea aunque se dice que son otros 600 expertos dicen que se podría tratar de más de 1900 barcos y es catalogada como la flota en la sombra más grande de todo el planeta así que según el huge post dice que bruselas viene tratando de desarticular este sistema desde junio del 2023 en su décimo paquete de sanciones han introducido una prohibición de acceso a los puertos de la unión europea para los buques que transportan petróleo y que han realizado transferencias entre buques o han apagado su sistema de navegación durante el viaje a un estado miembro algo que da motivos para sospechar a una infracción también hemos prohibido el acceso a los puertos de la unión europea si un buque si un buque no notifica a la autoridad competente con al menos 48 horas de antelación sobre una transferencia de barco a barco que se produce dentro de la zona económica exclusiva de un estado miembro o dentro de las 12 millas náuticas de la línea de base de la costa asegura la portavoz de forma similar en su duodécimo paquete de sanciones adoptaron medidas destinadas a reforzar el cumplimiento del límite de precios en particular el nuevo requisito de que se notifiquen las ventas de petróleo a todos los terceros países las ventas a personas y entidades rusas o para uso en rusia estarán sujetas a la autorización las entidades europeas no obstante son conscientes de que lograr las sanciones se respeten fuera de sus fronteras es un reto fuentes cercanas al consejo europeo que han pedido no ser identificadas han reconocido que el alcance de las medidas europeas es limitado nuestras medidas restrictivas no tienen carácter extraterritorial sólo se aplican al territorio de la unión europea y a nacionales empresas de la unión europea así como a aquellos terceros países que deciden alinear su legislación a la nuestra lo que la unión europea está tratando es de contrarrestar en la ilusión de las sanciones a través de países terceros explicando fuentes al periódico cinco días en este contexto la portavoz de la comisión europea ha respondido que el ejecutivo comunitario ya se estaría movilizando a nivel diplomático para lograr en este fin de mes donde dicen que van a actuar con los socios internacionales y es la razón por la cual han enviado las sanciones de la unión europea aunque ya la unión europea ha sancionado a varios de estos barcos el canciller alemán ha señalado que va a ser necesario ampliar y endurecer los castigos ahora queremos unir esfuerzos en una coalición global para frenar la flota en la sombra ha destacado es short el mensaje entre líneas le van a hacer la guerra a la flota naval de putin la mayoría de los barcos que transportan petróleo y productos refinados que viajan por rutas como asia y países aliados de los brics incluso turquía que hace parte del organismo militar y bueno la flota naval rusa es la encargada de llevar las exportaciones rusas a todo el mundo tras dos años de guerra y 13 paquetes de sanciones que hasta el momento ha emitido los organismos europeos por la invasión ucrania a rusia occidente no ha logrado bloquear por completo el ingreso que rusia recibe por sus exportaciones de hidrocarburos así lo corroboraron expertos de kif school of economics uno de los centros de investigación más importantes de ucrania que además señalan las llamadas flotas fantasmas como el principal factor que posibilita las exportaciones de crudo de los rurales a países de todo el mundo en este contexto bruceras intenta desarticular las redes comerciales que alimentan las arcas del kremlin sin embargo países como china india o turquía complican esta labor en abril recordemos que la unión europea hizo la prohibición total de importar crudo y productos petrolíferos rusos además de esto se introdujo límites a los precios del petróleo y sus derivados las medidas con dos objetivos restringir los ingresos petroleros de rusia y al mismo tiempo era apoyar la estabilidad del mercado energético mundial las cifras del presupuesto ruso revelan una disminución de las ganancias por petróleo y gas tras la introducción de estas sanciones sus ingresos presupuestarios fueron inferiores en 2013 a los del 2022 pero un 23% sin embargo dicen que son conscientes de los riesgos de la evasión explica un portavoz de la comisión europea a este diario internacional cinco días los puertos que son claves para evitar las sanciones a rusia a sus buques países específicamente están ubicados en la india emiratos árabes unidos y puntos específicos como el mar báltico pero sin duda alguna hay que decir que existen espaldarazos de algunos países del bloque para que estas operaciones se hagan efectivas a pesar de las efectividades de las que se enarbola la unión europea de producto de las sanciones se conocen a través de los canales económicos y militares que muy a pesar de la parafernalia de la otan de que si efectivamente están sirviendo las sanciones aplicadas a rusia algunos de estos países han participado de las transferencias incluso a la fecha países de la alianza siguen este tipo de transferencias con terceros países porque sale un poco entre comillas más barata la adquisición pero ahora con todo y las sanciones están comprando los precios del petróleo o más bien están comprando el petróleo más caro muchísimo más caro que antes y con esto pues rusia genera sus ingresos y que son muy grandes para su economía de guerra en pocas palabras rusia depende en gran medida de su flota en la sombra para las exportaciones del petróleo en febrero 225 buques cisternas cargados partieron de los puertos y participaron de transferencias de barco a barco y la flota en la sombra exportó alrededor de 2,4 millones de barriles por día de crudo y estamos hablando también de productos petrolíferos advierte el informe reciente de la kse los expertos del centro de investigación atlantic council advirtieron que la flota fantasma está compuesta por unos 1.400 buques viejos a nivel global que carecen de un seguro adecuado tienen propietarios opacos y cambian de bandera entre diferentes registros la presencia plantean riesgos considerables para otros buques para el medio ambiente y los países donde sufren accidentes malítimos es lo que dice este estudio además que satisfacen las necesidades de transporte de rusia así como las de irán corea del norte venezuela china la flota fantasma constituye en pocas palabras el fortín económico para rusia es lo que está diciendo un informe publicado en enero por atlantic council y que ahora pues se extrae con el tema de la nueva advertencia que están haciendo desde la unión europea específicamente olaf scholls en donde le declara prácticamente la guerra a la flota naval rusa noticias de última hora como ustedes ya saben la noticia más relevante es la renuncia en las últimas horas de joe biden y esta renuncia en su carrera a ser reelegido joe biden habló del voto a kamala harris en este nuevo camino que comienza para el partido demócrata con el fin de ir a derrotar a trump en las urnas la vicepresidenta kamala harris que había empezado a cobrar muchísima fuerza en las últimas horas tal es así que el mismo presidente de méxico andrés manuel lópez obrador le había mencionado a alguien y se le escapó fue inconscientemente al actual mandatario de méxico había mencionado como candidato a presidente a kamala así la vemos en imágenes la vicepresidenta kamala que empezó a cobrar mucha fuerza desde el 27 de junio y hoy parece ser la que le han dado la bendición o el espaldarazo por todo el partido demócrata para agosto el propio biden ha dicho en el discurso de hoy que renuncia a su candidatura presidencial pero que va o que le da el voto a kamala harris yo la he elegido para ser mi vicepresidenta y tendrá que ser ella quien me está representando es justamente este partido el centenario de los eeuu algunos de los datos relevantes de la primera mujer en la historia de los eeuu a ocupar el cargo de vicepresidenta fue que fue la primera mujer de color y sudasiática estadounidense elegida para un cargo nacional por un partido político tan relevante como el demócrata cuando biden la nombró como su compañera de fórmula para las elecciones del año 2020 ahora será la aspirante demócrata tras el retiro del presidente joe biden que le anunció el respaldo a harris en california fue la primera mujer negra en ocupar el cargo de máxima autoridad policial del estado en este caso ser fiscal fue la primera mujer en de color en california en ocupar un puesto en el senado de eeuu y también la segunda en cualquier estado después de carol moseli prom o harris es también la primera persona de ascendencia india en aparecer en una candidatura presidencial vamos a ver algunos datos relevantes que tienen que ver con la trayectoria actual de la vicepresidenta repetimos hoy tendría el acompañamiento de un partido que va a reunir a mediados del mes de agosto que buscarán oficializar en esta convención nacional a kamala harris desde el año 1990 hasta el 98 se desempeñó como fiscal adjunta del condado de alameda y este en california esto exactamente en 1998 fue nombrada como fiscal gerente de la unidad de la carrera de la fiscalía del distrito en san francisco son cargos vinculados a la carrera que ha hecho la universitaria abogada harris de 59 años que empieza a transformarse en la gran figura del partido demócrata de cara a las elecciones kamala harris ejerció también como fiscal del distrito de san francisco en 2009 publicó el libro smart and cream en 2011 al 2016 ejerce como la fiscal general de california kamala harris quien se convierte en figura central del camino y de la cara a las elecciones presidenciales de noviembre marca un hito en lo que es el tema de la constitución nacional de los eeuu el que tenga que asumirlo una vicepresidenta cuando deja su cargo el máximo poder de los eeuu aquí tendrá que pasar por el filtro de la elección de un partido demócrata que pareciera encontrar en kamala harris como la gran candidata aquí prima los números las estadísticas en las últimas encuestas la cual tenía números muy cercanos en algunas de estas encuestas relevantes tenía algunos números incluso superiores punto a punto menos o más que el propio biden esto la encaminaría entonces a tener la elección a mediados del mes de agosto allí la veremos a kamala harris la posible candidata presidenta de eeuu la mano derecha de joe biden que ha hecho historia al convertirse como les contamos en la primera mujer en asumir la vicepresidencia de eeuu además de ser la primera persona de raíces indias y afroamericanas en desempeñar estas funciones la vicepresidenta de eeuu kamala harris dijo el domingo que va a ganar la nominación del partido demócrata agradeciendo al actual mandatario a joe biden por su apoyo kamala dijo que es un honor recibir el apoyo del presidente y que está decidida a ganar la candidatura el año pasado viajó por todo el país hablando con los estadounidenses sobre la clara alternativa en estas elecciones y es exactamente lo que seguiré haciendo en los próximos días y semanas fue lo que escribió la política en un comunicado diciendo que hará todo lo que tenga que hacer en sus manos para unir al partido demócrata y unir a nuestra nación para derrotar a trump agregó nos quedan siete siete días hasta el día de las elecciones juntos lucharemos y ganaremos concluyó harris esta jornada el presidente de eeuu joe biden anunció que retira su candidatura de las elecciones presidenciales kamala harris es la opción poderosa popular dentro del partido para tomar la posta en la carrera presidencial sin embargo la política también ha registrado índices de aprobación a lo largo de su vicepresidenta a lo largo de su vicepresidencia según datos de fiber trade el 50,4 por ciento de los estadounidenses desaprueba harris mientras que el 38,6 por ciento la apoya la situación del partido demócrata en los eeuu la decisión del presidente joe biden de retirarse de la carrera electoral es muy similar a la del titanic fue lo que declaró el domingo el gobernador republicano estamos hablando de ron de santis la vicepresidenta kamala harris fue cómplice de un encubrimiento masivo para ocultar y negar el hecho de que joe biden no era capaz de desempeñar las funciones del cargo escribió el político ron de santis en sus redes sociales también fue el azar de las fronteras durante la peor crisis fronteriza de la historia de eeuu agregó los demócratas sólo están reacomodando las sillas del titanic una expresión en inglés que significa hacer ajustes insignificantes a un condenado fracaso concluyó de santis joe biden anunció que se retira pero no ha precisado a dónde en lo que ha comentado maría zaharova portavoz de la cancillería rusa en la declaración o respuesta al comunicado público donde se retira joe biden la funcionaria escribió en su canal de telegram el siguiente paso debería haber una investigación sobre la colusión de medios de comunicación y los círculos políticos estadounidenses que ocultaron la verdadera situación sobre el estado mental manipulando la opinión pública y siguiéndole el juego a un partido político minutos después de que el presidente estadounidense joe biden anunciara su salida de la carrera electoral el candidato a presidencia republicana donald trump dijo en una llamada telefónica con la cnn que le resultará más fácil derrotar en las urnas a la vicepresidenta kamala harris que a joe biden según tuiteó la presentadora del canal kai clan codings el expresidente también comentó que biden pasará la historia como el peor presidente de nuestro país simultáneamente el expresidente escribió en su red social social que biden no era apto para presentarse a la presidencia y ciertamente no es apto para desempeñar su cargo y nunca lo fue asimismo acusó al presidente demócrata de haber alcanzado el cargo por medio de mentiras y desinformaciones mediáticas todos los que lo rodean incluso su médico y los medios de comunicación sabían que no era capaz de ser presidente y no lo fue y ahora miren lo que ha hecho con nuestro país señaló trump se refirió a los cruces fronterizos por millones de indocumentados totalmente sin control ni verificación y muchos de ellos procedentes de prisiones instituciones mentales y un número récord de terroristas fue lo que dijo trump sufriremos mucho a causa de su presidencia pero remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente hagamos a eeuu grande de nuevo fue lo que prometió en las últimas horas el expresidente donald trump es todo en noticias muchas gracias por su audiencia los invitamos a que opinen sobre los temas del día en este vídeo muchas gracias y dios los bendiga nos escuchamos pronto